Música Feliz y bendecida mañana mi gente bonita, que el Padre Celestial alumbre tu camino Y que tu corazón esté libre de dolor, esté libre de duelos, esté libre de pruebas Y simplemente exista la misericordia, el perdón y la reconciliación dentro de tu corazón Amén, que así sea En el programa de hoy te traigo un ritual para fortalecer esa sabiduría Hoy queremos honrar la sabiduría de Dios, hoy queremos honrar esa sabiduría, ese discernimiento y ese conocimiento que tanto requerimos También voy a hablarte de esas plantas que son bien especiales para poder tener memoria Así que este programa es sumamente lleno de energía para ti porque tú te lo mereces Si deseas interactuar con nosotros puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales Arroba Televen TV, arroba más allá de las estrellas Piso TV, arroba Selene Ángel de Luz Y como siempre escanea el código QR que aparece en pantalla Esto te llevará a nuestra aplicación Televen Stream porque Televen siempre está innovando Pero yo quiero que me acompañes, que me acompañes de todo corazón a realizar una oración que va a edificar tu fe y también tu alma Oremos juntos Padre eterno, confío en tu sabiduría y sé que me convertirás en una persona sabia Que mis palabras puedan ayudar y edificar a mi prójimo y que nunca sea para la destrucción Te pido poderoso creador que me ayudes a edificar, que me ayudes a ayudar a otras personas para que continúen su camino siempre cercano a ti Amén Y justamente nuestra frase reflexiva de hoy nos está diciendo que educar sirve para el futuro Es que definitivamente tienes que educarte, tienes que estudiar, tienes que crecer para que tengas un futuro brillante Para que de una u otra manera logres tus objetivos Recuerda que una mente sabia, llena de conocimiento nunca falla Una persona que realmente tiene sabiduría y que es humilde de corazón, ese llegará lejos Ya nuestros amados ángeles están más que listos y preparados para darte esos mensajitos que sé que estás esperando Según tu signo zodiacal angelical Los ángeles de la sabiduría y el conocimiento traen estos mensajes para ti Vamos con los signos del elemento fuego bajo la energía de nuestro amado arcángel Miguel Aries Veamos Aries te sale el ángel del humor y el juego Definitivamente tienes que estar bien pendiente de esas tentaciones en tu camino Observo a través de esa carta que vienen dos personas que pueden tentarte amorosamente Así que es posible que te veas en dos aguas Aries, mucho cuidado con esto También nos están diciendo que viene un tiempo de observación para ti Donde tienes que precisar de la voluntad de Dios Tienes que dejar que la voluntad de Dios esté contigo Que su amor esté contigo, que su paz esté contigo Para que de esa manera logres triunfar en todos los aspectos de tu vida Prepárate porque vienen regalos del universo donde Dios va a hablarte Donde Dios se va a manifestar Para darte esa enseñanza que aún no has querido aprender Leo, voy contigo Veamos Leo que pasa en estos momentos Y te sale el ángel de la dicha y la plenitud interior Siéntete dichoso Porque definitivamente eres un ser bendecido Hay muchas cosas que empiezan a aclararse en tu vida Porque eres una persona de fe Eres una persona que está dispuesta a dar pero también estás dispuesta a recibir ¿Qué debes recibir en estos momentos? La ayuda del universo El universo te quiere ayudar para solucionar aquellas cosas que sin duda alguna te están preocupando Pero ya sabes que si te ocupas directamente de todo eso Encontrarás una solución También es importante que abras tu corazón a las nuevas alternativas Y que comprendes que eres una persona totalmente amada y fortalecida de múltiples maneras Sagitario, voy contigo Veamos Sagitario Bueno Sagitario, te sale la llave del amor y la alegría Este poderoso ángel que tiene la llama amarilla La llama de la sabiduría Te dice que en el amor tienes que ser sabio Y que tienes que siempre estar detrás de aquello que realmente quieres Que hay una iluminación maravillosa para ti Un compromiso maravilloso para ti Porque tú te mereces cosas bellas y hermosas Has luchado mucho y definitivamente el cielo te está apoyando El cielo está conspirando a tu favor Y está rompiendo todo aquello que te genera un atraso Te está alejando gente que no es buena contigo Y definitivamente está derrumbando todo aquello que está intentando derrumbarte a ti Vamos con los signos del elemento agua Bajo la energía de nuestro amado arcángel Gabriel Cáncer, veamos Bueno cáncer, mira Te sale el ángel de la libertad y el desapego Este es el tiempo de sacudirte gente de encima De quitarte gente que de una u otra manera Lo único que ha hecho con su mala intención es opacarte El arcángel Uriel te dice que necesitas un balance en tu vida en estos momentos Y que solamente puedes conseguirlo a través de la paciencia espiritual En alguna circunstancia no tienes nada de tolerancia No tienes nada de paciencia Y esto lo único que hace es atrasarte económicamente Por eso es necesario que vuelvas a Dios Por eso es necesario que busques de su protección Que busques de ese llamado espiritual Para que continúes en base al amor Escorpio, voy contigo Veamos, escorpio, que nos dicen los ángeles en este momento Fe y esperanza Tienes que tener fe Porque el que tiene fe mueve montañas Definitivamente se logran grandes cosas en el camino de la fe Y tú eres una persona que tu fe es poderosa Pero se quiebra Así que no puedes permitir que eso se quiebre Sino por el contrario de la acción Vas a pasar a la total realidad Estás en compañía de ángeles maravillosos Que siempre van a estar contigo Que te van a dar su bendición Que te van a dar su amparo Que te van a dar su luz Y que solamente tienes que regular tus energías Y no caer en esas desilusiones Sino que cultivar la ilusión dentro de ti Para lograr avanzar y atraer lo que tanto quieres Lo que tanto anhelas Pisis, voy contigo Veamos Pisis Que nos dicen los ángeles Y te sale el ángel de la luz Y la protección divina Esta carta y este ángel es maravilloso Porque él te está diciendo Que algo nuevo viene para ti Que tienes que prepararte Porque cosas maravillosas van a empezar a ocurrir en tu vida Y que la luz de Dios fluye en tu vida de múltiples maneras Protégete a través del cristal de Amatista Este maravilloso cristal va a estar generando en tu vida un cambio Una transformación Tú mereces cosas maravillosas y te las estás ganando Porque has luchado muy duro Cuentas con la bendición de la Arcangelina María Esto significa que eres una persona de mucha fe Con un corazón bastante amplio Que logrará grandes cosas Vamos con los signos del elemento aire Bajo la influencia de nuestro amado Arcángel Rafael Géminis Voy contigo Géminis Te sale este maravilloso ángel de la curación divina Quiero que observes muy bien esta carta Todo iluminado, todo de blanco Lo cual te permite purificar tu alma Iluminar completamente tu corazón En tu corazón no pueden existir resentimientos Yo sé que mucha gente te ha lastimado Yo sé que mucha gente te ha herido Que mucha gente no ha sido comprometido Como tú lo has sido con ellos Pero te voy a decir algo Tú tienes un potencial extraordinario Y ese potencial que hay dentro de ti Te va a llevar a la evolución constante Así que por favor Suelta todas esas tristezas Esas tribulaciones que llevas dentro de ti Y permite que sea la energía de Dios Quien te otorgue todo Lo que verdaderamente estás buscando Libra, voy contigo Vamos a ver que nos dicen los ángeles en este momento Libra Te sale el ángel de la fe y la determinación Este ángel es maravilloso Porque él te quiere abrir puertas Puertas que tú pensabas que estaban cerradas Así que viene un nuevo cambio para ti Donde todo va a ser luz y amor Donde vas a recibir la presencia del arcángel Chamuel Armonizando todo en tu relación amorosa Muchas cosas van a empezar a mejorar para ti Solamente tienes que pedirle al Padre Que envíe la presencia del arcángel Chamuel Para que cambie todo y lo transforme todo a tu favor Y verás como muchas cosas van a empezar a ocurrir De forma maravillosa La energía del reino celestial Te estará acompañando en todo momento Acuario, voy contigo Vamos a ver que nos dicen los ángeles Deleite y placer Necesitas distraerte Hacer algo totalmente diferente Que te dé energía Y por sobre todas las cosas Que te ayuden también de forma física Trata de realizar ejercicios Que te ayuden a desconectarte completamente de todo Entra en sintonía con el mundo animal Con el mundo de los ángeles Y también con el mundo de la naturaleza Estos tres mundos te van a ayudar A encontrar paz y tranquilidad Libérate de los apegos Pues es el momento para realizarlo También es importante que prepares tu intuición Y simplemente creas en aquellas corazonadas Que te están librando de todo lo negativo Para que logres avanzar Vamos con los signos del elemento tierra Para abajo la influencia de nuestro amado arcángel Uriel Tauro, veamos Tauro, sabes muy bien que tienes fuerza divina Que hay habilidades dentro de ti Pero que también tienes habilidades espirituales Para poder saber identificar En qué persona confiar y en quién no Tú que puedes hacer grandes cosas Es importante que en estos momentos Te hagas como un baño De pétalos de rosa amarillo Con miel y canela Esto te va a ayudar para lo que es la abundancia del dinero Porque parece que Tauro cada vez que recibe dinero Lo tiene que gastar en algo Bien sea en reparar algo Bien sea en pagar algo Pero siempre tienes como una gastadera constante Y necesitas hacer algo diferente Para que el dinero se pueda materializar Y se pueda comprometer contigo Y no que se te vaya tan fácilmente Es un tiempo como para que tengas una balanza Y trates de evitar todo tipo de gastos Virgo, voy contigo Vamos a ver Virgo ¿Qué nos dicen los ángeles en este momento? Virgo, a veces te falta valor Valor para decir las cosas tal cual como son Hay muchos ángeles en tu camino Que te estarán guiando en esta mañana Tú eres una persona que siempre estás buscando La paz, la tranquilidad y el amor Pero necesitas perdonar Necesitas liberarte de algunas cosas Que llevas dentro de tu corazón Y aceptar las cosas tal cual como son Dios tiene para ti un propósito mayor Un propósito grande Donde simplemente tienes que poner en práctica Tu creatividad Una creatividad que viene de Dios Para traer en la parte profesional Lo que es la abundancia, la prosperidad y el dinero Capricornio, voy contigo Vamos a ver Capricornio ¿Qué nos dicen los ángeles en este momento? Capricornio Eres feliz con la tremendura de los demás Pero tú también mereces ser feliz Mereces alegrarte por la vida Mereces ser tú el que tome prioridad En todos los asuntos Mereces estar completamente seguro De aquellas cosas que deseas alcanzar Refúgiate en la energía de Dios Refúgiate en lo bueno de la vida Refúgiate en aquellas cosas Que realmente te puedan dar paz Te puedan dar serenidad Este es el momento para hacerlo No permitas que ninguna persona Te haga dudar de tus talentos Capricornio Tú eres una persona muy observativa Una persona que puede llegar a alcanzar Lo que desea en su vida Así que no permitas que ninguna persona Te haga sentir mal Ni te amargue el día Mi gente bonita Nos vamos a un pequeño corte comercial Y en breve volvemos con Más Allá de las Estrellas Estamos de vuelta en Más Allá de las Estrellas Viviendo en prosperidad señores Porque en prosperidad es como tenemos que vivir Y prosperidad también es llenarnos de conocimiento De buena memoria De facultades al momento de estudiar Así que este ritual es para ti Lo primero que necesitas es una estampita Del Arcángel Jofiel Una vela de color amarillo Y el libro que desees leer O de donde quieras sacar esa información Tienes que encender tu velita Clamando a Dios Padre Todopoderoso Que envíe al Arcángel Jofiel a tu vida Nunca vamos a pedirle primero al Arcángel Y luego a Dios Primero es a Dios y luego al Arcángel Entonces puedes hacer algo como esto Amado Dios en este santo momento Te pido que por favor me envíes A tu amado Arcángel Jofiel Para que me ayude a tener mejor memoria Conocimiento y discernimiento Ayúdame a tener sabiduría en todo tiempo A través de este poderoso Maestro de Luz Amén Tú puedes decirlo con tus propias palabras Lo importante es que le pongas esa intención A nuestro Padre Celestial Para que envíe a ese maravilloso Arcángel Así puedes hacer con cualquiera de los Arcángeles Siempre y cuando nombres a Dios primero Al tú decirle a Dios que envíe a su Arcángel Te estás asegurando de que el Arcángel Que va a llegar a tu lado es un Arcángel de Dios Y no es un demonio haciéndose pasar por un Arcángel Bien importante esto Luego vas a colocar y vas a frotar tus manitos De esta manera para conectarte directamente Con lo que es la presencia y la energía de la sabiduría Pidiéndole al Arcángel Jofiel Que emane toda su energía de conocimiento Y que todo lo que esté en ese libro O en esa libreta O en esas hojas donde tienes información Pase directamente a ti Vas a hacer esto Vas a impregnar tu energía con la energía del libro Vas a sentir mucha energía en tus manos Y toda esa energía del libro Esa sabiduría y ese conocimiento Vas a pedir que se quede contigo Que se quede en tu memoria Dejas que se consuma totalmente la vela Y es donde te vas a empezar a poner a leer O a estudiar lo que necesitas estudiar Siempre y cuando como te dije Conectados primero a la presencia de Dios Y luego a la presencia de este poderoso Arcángel Es muy importante que cada vez que vayas a un examen Te trences una parte del cabello Para que así se quede la sabiduría contigo Y puedas aprobar este examen Si te haces dos trenzas, perfecto También es importante que lleves la estampita Del Arcángel Jofiel contigo Al momento de ese examen Pidiéndole que toda la información Que has leído, que has memorizado No se te olvide Y si te cuesta mucho Exponer o expresarte delante de las personas Le vas a pedir al Arcángel Jofiel Que te dé la sabiduría y la seguridad Para poder hablar Mi gente bonita Nos vamos a un pequeño corte comercial Pero en breve volvemos Con Más Allá de las Estrellas Continuamos en Más Allá de las Estrellas Y como bien saben Estamos dedicando este programa al estudio Así que por eso Hoy queremos hablarte De ciertas plantas Y sus aromas Y esas propiedades Para la memoria Y los estudios Empecemos primero por el eucalipto Que es maravilloso quemarlo Al momento de estudiar Ya que te ayuda a ser más fluido En el discernimiento Y en el entendimiento También es sumamente importante Para el conocimiento Si necesitas memorizar algo Lo más recomendable es el romero Ya que el romero ayuda a la memoria Y está más que comprobado De que es sumamente efectivo Aparte de esto Que el romero ayuda también A disipar esos malos hábitos Y esas malas costumbres Él te ayuda a regular completamente tu energía Para que tengas la energía apropiada Al momento de estudiar También tenemos el limón A pesar de que el limón Tiende a ser bastante ácido Pues te da bastante tranquilidad Y mejora tu estado de ánimo Así que es bien importante Que cada vez que estés estudiando Trates de encender algún incienso de limón Trates de colocar algún aceite de limón Lo pones a quemar Y esto te va a ayudar A mantenerte tranquilo A mantenerte liberado completamente A veces estamos estudiando Y estamos sumamente estresados Y la idea es estar relajados Al momento de estudiar Otra de las propiedades Que tiene lo que es el limón Es que te ayuda a conectarte Con las ganas de crecer Con el éxito Con la evolución También tenemos lo que es la planta de menta Que también la puedo utilizar Como aceite aromático Para respirar profundamente Y esto te va a ayudar A que logres memorizar Cada una de esas actividades Que necesitan ser memorizadas También te ayuda A que esa memoria selectiva Que tienes Pues sea un poco más capaz De lograr seleccionar También otras cosas Que son importantes en tu vida Hay personas Que tienden a tener memoria Pero la mejor del mundo Cuando se trata de cosas Que realmente le importan Pero cuando son cosas Que no son tan importantes Para ellos Se les olvida Entonces podemos trabajar Directamente con la menta Para refrescar completamente Nuestro estado de ánimo Y también nuestro cuerpo físico Recuerden que cada vez Que estamos estudiando Necesitamos de un ambiente Que sea armónico Que no exista desorden Que todo esté totalmente en calma Que exista un aroma suave O un aroma que nos pueda limpiar Energéticamente Esto nos va a ayudar A tener calma Y al tener la calma Va a ser mucho más fácil Poder tener memoria Y poder memorizar Cada una de esas cosas Que deseas aprender Así que solamente Tienes que enfocarte En qué es lo que deseas Atenuar directamente En ese espacio físico Si lo que quieres Es empezar con un buen aroma Entonces puedes ir quemando Eucalipto Para purificar el espacio Puedes quemar el romero Y de repente cierras Con lo que es Un aceite aromático de menta Que te puede ayudar O aceite aromático de limón Para que de esta manera Se impregne completamente En el espacio Y ahí empiezas a hacer Tus estudios A prepararte para estudiar Pidiéndole al arcángel Jofiel en todo momento Para que te dé esa habilidad Para que te dé esa sabiduría Ese conocimiento Y ese discernimiento Que tanto necesitas Para aprender de memoria Lo que tengas que aprender Por otro lado Tomar los libros Y frotarlos Con un poquito de aceite De romero También te ayudará A aumentar tu inteligencia Recuerden que nosotros Tenemos que empezar A recuperar El leer libros Porque siempre estamos Pegados al teléfono Siempre estamos Pegados a la pantalla Pero ahora tenemos Que recuperar El leer los libros El tocar un libro Que significa sentir Cuando tú tocas Un libro Esa energía Pasa completamente A tu cuerpo físico Recuerden que nosotros Somos energía Y si tú quieres estudiar Y quieres aprender algo Necesitas estar en contacto Con algo físico Algo que puedas sentir Y esto te ayudará A tener una mejor memoria Por otro lado También es sumamente interesante Que quemes Las conchas del limón Quemar las conchas del limón También es sumamente curativo Cuando necesitas Desentoxicar el espacio Donde vas a estudiar Es importante Que donde estés estudiando No existan ruidos externos No es que tú Estás estudiando Y por allá Hay mucho ruido A tu alrededor Trata de encerrarte Depurar tu espacio Y concentrarte Única y exclusivamente En lo que estás leyendo O en lo que estás analizando De esta manera Vas a prepararte Completamente Para que la energía Del conocimiento Se quede contigo Mi gente bonita Gracias por el apoyo De siempre Que yo sé Que es incondicional Gracias por sus comentarios Gracias por existir Por favor Crea en Dios Porque Dios sí existe Sea agradecido Con todas las personas En tu entorno No te conviertas En quien te hiere Y siempre mira Más allá de las estrellas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video